Buenas tardes, podemos confirmar lo que dice la revista Proceso a través de Facebook de que están bajo un ataque cibernético a través del mapa digital Attack Map podemos ver como en estos momentos existe un ataque hacia México de gran volumen este es un ataque inmenso informático, este mapa mide y registra todos los ataques DDoS que hay en todo el mundo, todos los días entonces el que estamos viendo es un ataque inmenso, muy grande lleva 14 minutos de duración en este 26 de junio no se conoce el origen del ataque pero podemos confirmar que en este momento si hay un ataque muy grande hacia México y puede ser que esté relacionado con la revista Proceso que está fuera de línea debido a un ataque DDoS hay que preguntar, hay que investigar quién es capaz de hacer este tipo de maniobras y quién y por qué atacaron al proceso muchas gracias